Yo soy la luz del mundo No hay tinieblas junto a mí Tendrán la luz de la vida Por la palabra que les di Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Y el Santo Espíritu tendrán Queridos hermanos Nos encontramos reunidos Para participar con fe, reverencia y fervor De la celebración del misterio pascual Fuente y culmen de la vida de la Iglesia En esta Santa Misa honraremos a San Ignacio de Loyola Patrono de nuestra familia espiritual Quien amando fielmente al Rey Eternal Ha buscado la mayor gloria de Dios Dando su vida al servicio de la Santa Madre Iglesia Pidamos al Señor poder imitar su amor Su servicio y su fidelidad Nos ponemos de pie para recibir a los celebrantes Ellos marcharon por la dura tierra Puesto sus ojos fijos en el cielo Ellos señalan para nuestros pasos Limpios en el cielo Limpios en el cielo Todo lo dieron Por amor a Cristo Fieles soldados Fueron en la vida Ya coronados Con amor fraterno Hoy nos invitan Firmes sigamos Su segura senda Cristo nos llama A su eterna dicha Él nos espera En su amor vivamos Toda la tierra Cante la iglesia Cante todo el cielo Cante la tierra Jubilosos salmos Hacemos Hoy Jesucristo Nuestro Rey eterno Triunfan sus santos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Este con cada uno de ustedes Preparamos nuestros corazones a esta celebración Reconociéndonos pecadores y pidiendo humildemente perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos A ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Oremos Dios nuestro que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de los Eola Para extender la mayor gloria de tu nombre Concédenos que luchando en la tierra con su auxilio y a imitación suya Merezcamos ser coronados con él en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Dios nos enseña su voluntad a través de su palabra Escuchemos con un corazón atento y dócil lo que hoy quiere decirnos Me has forzado y has prevalecido Soy motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí Cada vez que hablo es para gritar, para clamar, violencia, devastación Porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día Entonces dije, no lo voy a mencionar, ni hablaré más en su nombre Pero había en mi corazón como un fuego abrazador Encerrado en mis huesos Me forzaba por contenerlo, pero no podía Palabra de Dios Vayamos a gustar la bondad del Señor Vayamos a gustar la bondad del Señor Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mi boca Dios es la gloria de mi vida Que lo escuchen los humildes y se alegren Vayamos a gustar la bondad del Señor Los ojos del Señor miran al justo Sus oídos escuchan su clamor Pero Él rechaza a los que hacen el mal Para borrar su recuerdo de la tierra Vayamos a gustar la bondad del Señor Cuando ellos claman el Señor Cuando ellos claman el Señor los escucha Y los libra de todas sus angustias El Señor está cerca del que sufre Y salva a los que están abatidos Vayamos a gustar la bondad del Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Sea que ustedes coman Sea que beban O cualquier cosa que hagan Háganlo todo para la gloria de Dios No sea el motivo de escándalo Ni para los judíos Ni para los paganos Ni tampoco para la iglesia de Dios Hagan como yo Que me esfuerzo Que me esfuerzo Por complacer a todos En todas las cosas No buscando mi interés personal Sino el de mayor número Para que puedan salvarse Sigan mi ejemplo Así como yo Sigo el ejemplo de Cristo Palabra de Dios ¡Aleluya! Aleluya! 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 de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey cuando sale en campaña contra otro no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. 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 No sean motivo de escándalo Y no trabajemos buscando el mero interés personal Esta invitación que San Pablo les hacía a los cristianos de Corinto Claramente San Ignacio de Loyola La leyó, la meditó, la rezó Pero lo más importante de todo La puso en práctica San Ignacio supo hacer visible, presente y real y actual El Evangelio de Dios Y pasó de ser alguien que luchaba en batallas Por intereses de los hombres A ser un verdadero soldado de Cristo Y aquel que en su vida vivió un gran fracaso Por esa herida que lo sacó de la batalla Que le estropeó la rodilla Y que no tuvo mucho arreglo Y que le llevó muchos sufrimientos Por operaciones que aún así con todo quedó siempre Un poco convaleciente Sin embargo aquello que aparentemente parecía un fracaso Y que lo sacó de aquello que a él lo entusiasmaba tanto Terminó convirtiéndose en el camino de Dios Aquella cruz, aquel dolor, aquella herida Fue la puerta del inicio De un camino de Dios De algo que ya no dependía de Ignacio Sino que dependía de Dios Pero él se dejó llevar Dejó que Dios actúe Los santos son para nosotros Modelos e intercesores Por eso que hace un rato también Al inicio de las intenciones Varias personas habían anotado pedidos O acciones de gracias De dones que le habían sido pedido a algún santo Y habían sido concedidos Los santos interceden por nosotros Llevan a Dios, elevan a Dios nuestras intenciones Pero sobre todo son modelos de vida El gran modelo es Jesús El que nos marca el camino Y a quien nosotros seguimos sus pasos Es Jesús Y muchos santos O todos los santos Han entendido lo que dijo Jesús Y lo han vivido Y lo han puesto en práctica Y hoy nosotros queremos vivir Celebramos el don de Dios Que fue la vida de San Ignacio de Loyola Y lo celebramos a él Como patrono Que lo es para mucha gente A lo largo de todo el mundo Y particularmente Para esta comunidad naciente ¿No? Que desde hace muchos años Y con poquitas personas Que se juntaban aquí para rezar Con la oración Con la oración de aquellos pioneros De aquellos primeros Con el trabajo de mucha gente Esta comunidad se va construyendo Y también el edificio va tomando forma Cuando vi la vez pasada Mi primera misa que celebré acá Estábamos lejos de tener esta hermosa construcción Y sin duda Hoy hemos avanzado mucho Y algún día Dios quiera Que nos falte mucho También celebraremos la misa bajo techo En el propio templo Pero lo importante es La primera construcción Que es la construcción de la comunidad La construcción de la iglesia Que se hace siguiendo los pasos de Jesús Que se hace entre todos Que se hace siendo partícipes Que se hace recibiendo la gracia Y transmitiéndola a los demás El evangelio de hoy Escuchamos Cualquiera que venga a mí Y no me ame más que a su padre A su madre A su mujer E hijos Hermanos y hermanas Y hasta a su propia vida No puede ser mi discípulo Esto no significa No amar ni a los padres Ni a las esposas Ni a los hijos No construiríamos una verdadera familia Si no fuésemos capaces de amarnos Si no hay amor No hay una construcción de una familia No hay una construcción de una vida cristiana El amor es fundamental Lo que nos está diciendo Lucas En este evangelio Poniendo Recordando lo que había enseñado Jesús Que el amor de Dios Y el amor a Dios Es el que sostiene a todo lo demás Y es el que nos va a enseñar A amar en serio A amar gratuitamente Este es el amor de Dios Y de ahí Desde ese amor Es donde va a salir entonces El buen esposo La buena esposa La buena madre Los buenos hermanos Los buenos hijos Dios nos ama infinitamente Dios nos ama sin límites Dios nos ama generosamente No esperando algo a cambio Nos ama porque nos ama Un amor verdaderamente generoso Este amor Que Dios nos tiene Es el que nos sostiene Y es el que nos tiene que llevar A ser testigos de todo esto Esto es lo que ha descubierto San Ignacio Y lo impulsó a ser verdaderamente Un hombre de Dios Un soldado de Dios Un evangelizador sin límites No preocupado En sus gustos O intereses Si no La mayor gloria de Dios Y la mayor gloria de Dios Se puede reflejar En los actos más pequeños En los actos más simples San Ignacio Vivió En aquel tiempo Mientras en otra parte del mundo Se estaba Llegaban los Los europeos a América Hace muchos años Y San Ignacio Y San Ignacio En su época Aprendió a vivir el evangelio Nosotros hoy Con su iluminación Tenemos que aprender A vivir el evangelio hoy Y a nosotros Nos toca aquí En San Luis En tierras puntanas ¿No? Hacer testigos de Cristo Para que también Nuestra vida Nuestras acciones Aquí en San Luis Llevemos a la mayor gloria de Dios Tomando la cruz Sabiendo que Para poder seguir a Jesús Hay que cargar la cruz Esto supo hacer Perfectamente San Ignacio ¿No? Cargó la cruz Y la llevó a los hermanos La santidad Significa también Sin duda La conversión Él vivió la conversión Y fue todo un proceso En algún momento Tuvo un tiempo De mucha oscuridad Donde pensaba Que todo era pecado Tuvo que superar eso Para encontrar La luz de Dios Y la vida de la gracia Y la encontró Y la llevó Y nos dejó Un gran camino Para que todos podamos Tener esa misma experiencia ¿No? Entre tantas virtudes De San Ignacio Encontramos en él La predicación De los retiros espirituales Aprender en nuestra vida A hacer silencio Para discernir Para escuchar Para escuchar Lo que Dios nos dice Dios nos va hablando A cada uno Dios nos va hablando A cada una de las personas Así Dios nos va hablando Como sociedad Vamos a pedir entonces En este día Y en esta su fiesta Que podamos hacer silencio Frente a tantos ruidos Frente a tantas distracciones Que podamos escuchar Atentamente Lo que Dios Nos va pidiendo A cada uno Y que cada una De nuestras obras De nuestras acciones Y particularmente De esta comunidad De aquí En esta capilla En San Ignacio Seamos constructores Del reino de Dios Seamos constructores De la iglesia Seamos constructores De un mundo nuevo Donde este amor Que Dios nos tiene Pueda llegar A tantos hermanos Que lo necesitan Y muy especialmente Que este llamado A la conversión Nos toque el corazón A cada uno Según nuestras propias necesidades Para que digamos Sí a Dios Lo sigamos Lo vivamos Y pongamos en práctica Cada día de nuestra vida Sus palabras Su evangelio Para su mayor gloria Unidos a la fe De toda la iglesia Rezamos juntos El credo Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Confiados en la eterna misericordia De nuestro buen Dios Elevemos nuestras súplicas Pidiendo lo que necesitamos Para perseverar en su servicio A cada intención respondemos Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Por la Iglesia El Papa Y los Obispos Para que nunca falte Al Pueblo de Dios La solicitud de sus pastores Ni a los pastores La obediencia de su Grey Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por los cristianos Que sufren la discordia La persecución El mal de las ideologías Y los desórdenes sociales Para que el Señor Les conceda fortaleza abundante Para mantenerse Inconmovibles en la fe Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestra amada patria Y sus gobernantes Para que todo nuestro pueblo Viva sujeto Al reinado de Jesucristo Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por los pobres Enfermos Y afligidos Para que Jesús Misericordioso Les dé fuerzas En sus sufrimientos Y les otorgue El consuelo Que tanto esperan Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por esta comunidad Para que fieles A nuestro carisma Trabajemos Incesantemente Por la instauración Del reino de Dios Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Y damos por todos Los que han trabajado De distintas maneras O colaborado Para que esta construcción Se haya hecho posible Que Dios Los bendiga Y premie sus esfuerzos Oremos al Señor Te rogamos Y de un modo en especial Encomendamos a Dios A Guadalupe Para que pueda aparecer Pronto sana y salva Junto a su familia Oremos al Señor Eterno Señor De todas las cosas Que te complaces En oír Las oraciones De tus hijos Te imploramos Nos concedas Lo que suplicamos Con fe Por Cristo Nuestro Señor Al presentar El pan y el vino Que serán convertidos En cuerpo y sangre De Jesús Presentemos juntamente Nuestros humildes sacrificios Deseando en todo Amar Servir A su divina majestad Canto número 115 Cante al Señor La tierra entera Cante su gloria Y su poder Todos cantemos a su nombre Cante la tierra a su Señor Vengan los pueblos Vengan los pueblos a adorarlo Llenen los aires con su voz Dios es quien rige el universo Cante la tierra a su Señor Gloria cantemos a Dios Padre Gloria a su Hijo Gloria al Espíritu Divino Gloria por siempre a nuestro Dios Desde el principio de los siglos Y por los siglos que vendrán Gloria por siempre a nuestro Padre Gloria por siempre a nuestro Dios Dios es quien rige el universo Cante al Señor la tierra entera, cante su gloria y su poder. Todos cantemos a su nombre, cante la tierra a su Señor. Vengan los pueblos a adorarlo, llenen los aires con su voz. Dios es quien rige el universo, cante la tierra a su Señor. Oremos hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te agraden Señor las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio. Concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda santidad, nos santifiquen la verdad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de un modo maravilloso hiciste que San Ignacio siguiera a tu Hijo y lo convertiste en modelo de vida evangélica, para que defendiendo valerosamente la fe y sirviendo con generosidad a todos, hiciera que en el rostro de la iglesia se manifestara radiante la imagen de su Esposo Jesucristo. Por eso con ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, cuando tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. A la distancia nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el pan de vida, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. No soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Recordamos que al momento de comulgar, podemos recibir la comunión en la boca o en la mano. Cada fiel cristiano puede elegir libremente quien reciba la comunión en la mano. Lo importante es que frente al ministro o al sacerdote, comulgue y luego vuelva a su lugar. Debidamente preparados, nos acercamos con fe y humildad a recibir en el Santísimo Sacramento al mismo Señor Jesús, que desea colmarnos de luz para dar testimonios de su divina majestad. Que la lengua humana cante este misterio la preciosa sangre y el precioso cuerpo quien nació de virgen rey del universo por salvar al mundo dio su sangre en precio se entregó a nosotros se nos dio naciendo de una casta virgen y ha acabado el tiempo tras haber sembrado la palabra al pueblo coro no sobra con prodigio excelso coro no sobra con prodigio excelso adorar Toma al Señor y recibir toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y mi voluntad Toma al Señor todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis Señor todo es vuestro dispone de mi Señor a vuestra voluntad dadme vuestro amor y gracia que esto me basta Toma al Señor tu amor me basta Toma al Señor Gracias. 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 Oremos. Señor, que este sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracias en la celebración de San Ignacio nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a acompañar hoy a la comunidad. Hoy estuve en Manresa también, así que visitando la comunidad que allá está arriba. No estaba tan fresco, por suerte. Y quiero felicitar especialmente a esta comunidad que esto que vemos acá atrás, si no han podido entrar, no se vayan sin entrar y ver lo lindo que están las obras. Nada de esto se hace si no es con mucho esfuerzo y con el sacrificio de muchos, el aporte de muchos y la oración de todos. Así que a cada uno de ellos le vamos a dar esta bendición final, pidiéndole a Dios que recompense aquellos silencios y aquellas entregas que solo Dios lo ve. Pero que ahí está lo importante, ¿no? Y también con esta bendición final, los que tengan aquí rosarios, estampitas o medallas que quieran bendecir, serán bendecidas con esta bendición. Bendición. El Señor esté con ustedes. Dios nuestro Padre, que los creó para alabar, hacer reverencia y servirle a Él, amándolos sobre todas las cosas y a todas ellas en Él, los sostenga con una gracia especial para que puedan ser fieles a la vocación recibida. Cristo el Señor, que quiso que San Ignacio le sirviera bajo la bandera de la cruz, los llame a seguirle y también los haga fieles servidores de su reino. El Espíritu Santo, que inspiró a San Ignacio y sus compañeros que sirvieran a la iglesia hasta los últimos confines de la tierra, los lleve a perseverar en las buenas obras para que merezcan conseguir el premio prometido a los fieles obreros del Evangelio. También esta bendición es para todos los que han rezado desde sus casas, va especialmente a sus familias, a sus seres queridos y a sus intenciones. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, vayamos en paz. Amor furibundo, con que los negros clarines del mundo ponen terror en las manos vencidas. Danos tu amor, Capitán sempiterno, danos tu fe, San Ignacio dichoso. Para luchar con tu ardor milagroso, contra las armas sin fin del infierno. Contra las armas sin fin del infierno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay gente que va a seguir esta misa desde lejos, porque se va a transmitir, mañana se va a transmitir por Canal 13. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, fuente de todo bien, esté con cada uno de ustedes. Con todo el Espíritu Santo. Tendrán lugar unas palabras de un integrante de la Comisión Vocal, antes de la bendición. Buenas tardes, queridos todos. Queremos agradecer muy especialmente a Walter Fernández, quien puso un equipo en mano de obra, que nos ayudó para terminar este salón. Y en estas sencillas palabras queremos agradecer en primer lugar a Dios, nuestro Señor. Por él, este momento de gracia que estamos viviendo, que es un paso más hacia el deseado templo dedicado a San Ignacio. Al querido Papa Francisco, le damos la gracia por su santidad, su sencillez evangélica, en su encíclica Fratelli Tutti. Nos indica que la fraternidad y la amistad social son las vías indicadas para construir un mundo mejor, más justo y pacífico. Con el compromiso de todos, pueblo e instituciones, reafirmando con fuerza el no a la globalización de las indiferencias, de aquí surge el impulso de nuestra Comisión. No ser indiferentes, ante la gran necesidad de este lugarcito gigante de nuestra diócesis, ante la necesidad de Dios de estos hermanos nuestros. No podemos negar lo difícil que ha sido todo en estos tiempos de pandemia. Pero el buen Espíritu, y especialmente el entregamos a la Divina Providencia, nos hizo llegar hasta aquí nuestra súplica a San Ignacio, al Patriarca San José. Nuestras escuchas queremos destacar, agradecer especialmente a esas almas que venían a rezar aquí al predio, soportando los fríos de este invierno. Le decimos sigan, Dios lo ve todo y escucha la súplica de sus hijos. La fe nos une en este empeño. Pedimos a Dios que nos lo conserve y aumente. Hemos sido testigos de la generosidad de los vecinos. Agradecemos a ellos, a todo lo que de algún modo material, laboral o espiritual, han contribuido y alentarlos a seguir en este gran desafío. También invitamos a aquellos que se quisieron sumar para llevar adelante este hermoso desafío de tener esta iglesia que anhelamos. A los padres, párrocos, vicarios de la Iglesia María Auxiliadora, muchas gracias, Padre Fernando, Padre Diego, por ayudarnos en todo. Y por último, no podemos pasar por alto aquella primera reunión con nuestro Obispo Gabriel. No nos olvidamos de sus palabras de aliento para esta obra. Simplemente, gracias. Rece por nosotros para llegar al final de esta obra. Gracias por su presencia y por su apoyo. Invitamos a Monseñor, al Padre Diego y al Padre Fernando, a la inauguración de este salón. Tendrá lugar ahora unas palabras de nuestro párroco, el Padre Diego. Bueno, por gracia de Dios llegamos a este momento. En este Día de San Ignacio tenemos la alegría de inaugurar esta primera parte del Centro Pastoral San Ignacio de Loyola. Sabemos que es un deseo de muchos años, de muchos fieles, de toda esta gran zona de la ciudad de San Luis, que hace tanto tiempo anhelan y piden la capilla y el lugar de encuentro, de comunidad, de las tareas pastorales que realizamos en toda esta zona. Hay mucha oración, la comunidad son ustedes, somos todos nosotros que hemos estado desde hace muchos años rezando desde este lugar y ahora aparece la comunidad, la iglesia visible. Esta es una primera parte. Así que yo quiero dar gracias especialmente al Padre Fernando, que ha estado acompañando todo este tiempo a la comunidad aquí de San Ignacio y a todo el equipo, que han sido constantes en celebrar la misa, en rezar, en estar moviendo los corazones de las personas para que colaboren, para que ayuden, para que cada uno aporte lo necesario para que la obra sea una realidad. Así que sigan adelante con esta obra tan hermosa. Esperamos ver pronto el salón avanzado y también después la capilla. Por de pronto sabemos que ya este lugar es un lugar de encuentro, de oración, de comunidad. Con ocasión de este día de San Ignacio, de Loyola, de esta bendición que va a hacer ahora un señor, una persona muy generosa, que no quiere que se sepa el nombre, ha dispuesto la donación de las chapas para el techo del salón. Así que ya bien, es un apoyo muy grande para que sigamos trabajando. Ahora las chapas se tienen que apoyar sobre algunos caños y algunas cosas, así que hay que buscarlas y la mano de obra también. Así que bueno, seamos generosos para seguir trabajando en esta tarea. Que Jesús les bendiga a todos. Dios Todopoderoso, Padre de Misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo y lo estableciste como sólido fundamento de tu reino. Bendice estos salones. Para la gloria de tu nombre, para nuestro provecho, para la construcción de la comunidad cristiana, que ella vaya creciendo con la ayuda de tu sabiduría hasta su feliz culminación, todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tendrá lugar ahora el corte inaugural de la cinta del Centro Pastoral. Canto número 94 Levántate, Jerusalén, y alégrate, porque ya viene tu salvación. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En este año dedicado a San José, rezamos la siguiente oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Dios te confió a su Hijo, y en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.